Kazoo reaparece junto a Inti y comparte fuerte mensaje. ¿Indirecta a Nodal? La rapera argentina Kazoo, conocida por su estilo único y directo, rompió el silencio en redes sociales tras meses de ausencia. En esta reaparición, no solo mostró partes de su día a día, sino que dejó entrever un mensaje que muchos interpretaron como un comentario dirigido a su expareja, Cristian Nodal. Las imágenes publicadas y sus enigmáticas palabras desataron una ola de especulaciones entre los internautas. En las 13 fotografías compartidas, la artista mostró momentos íntimos y profesionales, sesiones de grabación, entretenimientos y salidas con amigos, pero lo que más llamó la atención fue una página de un libro que incluía la frase, solas, es verdad, pero con un odio, la oportunidad llegó cuando menos lo esperaba. Este detalle ha generado teorías sobre un mensaje oculto hacia Nodal, alimentando aún más la polémica. La argentina y el cantante mexicano terminaron su relación hace unos meses, y tiempo después, el sonorense confirmó una relación con la hija de Pepe Aguilar, con la que se casó en julio. Caso y Nodal son padres de Inti, quien nació el 14 de septiembre del 2023. Este retorno no solo sorprendió por la intensidad del contenido, sino también por su momento oportuno, mientras Nodal y Ángel Aguilar enfrentan críticas por recientes declaraciones y presentaciones. El mensaje de Julieta Emilia Cazzuccelli, nombre real de la Argentina, parece ser una declaración de independencia y fortaleza. Además, la rapera mostró un adelanto de su nueva música con letras como, y no lo dudo, te lo aseguro, lo que podría ser una pista de su estado emocional actual. Los fanáticos no tardaron en reaccionar llenando su perfil de mensajes de apoyo. Reina, qué bueno verte de vuelta, te extrañábamos y eres indestructible. Fueron algunos de los comentarios que destacaron en su última publicación. Este respaldo reafirma el lugar de Caso, que ocupa como una de las voces más influyentes de la música urbana actual. ¿Qué te pareció? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm, porque allá encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!